¿Qué tal y bienvenidos? En Beacon Hill, tras debates y audiencias públicas, legisladores revelan mapas de distritos electorales. Zulie Ramírez se encuentra en la Casa Estatal con más detalles. Adelante, Zulie. Muy buenas tardes, Sara. Nos encontramos en la Casa Estatal, donde se acaban de dar a conocer los mapas legislativos. Y aunque estos no son los definitivos, pues hay activistas que aseguran que estos cambios son bastante positivos para la comunidad latina. Nosotros vemos que con estos mapas, puede ser en 2013, como que ocurre en el año que viene, puede ser en 2013, vamos a ver más representantes latinos en la Casa Estatal, que es bueno por toda la población latina. Y es que el Comité de Legisladores, encargado de rediseñar los mapas legislativos, añadió 10 distritos más en el mapa de la Cámara de Representantes, incrementando las sillas de representantes estatales de 3 a 4, en ciudades donde la población latina es bastante alta, específicamente en la ciudad de Lawrence. De ser aprobado, esto daría un total de 20 distritos. Sin embargo, también se perfila un pequeño cambio que no favorecería a los latinos de Chelsea. Está quitando un precinto electoral de Chelsea y poniéndolo en East Boston. Y eso es dividiendo el voto latino en Chelsea. Y eso es debilitando el poder latino en Chelsea. Por otro lado, el Senado añadió un distrito más a los dos que actualmente existen, los cuales dos se encontrarían en Boston y el otro en Springfield. Bueno, aún está por verse si estos mapas tendrán cambios o no. Este mapa tendrá que ser aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes para que luego el gobernador Debo Patrick lo apruebe. Mientras tanto, se insta a la comunidad a que vea estos mapas y que sometan sus comentarios. Los pueden ver en la página de Internet en el www.mas.gov.district O pueden llamar a la organización OISTE, en donde también entenderán en español al 617-426-6633. Bueno, eso es todo por mi parte desde la Casa Estatal. Ahora regresamos contigo, Sara.